Hola y bienvenidos, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes crear un avatar como yo en unos minutos Te voy a enseñar cómo puedes pasar de texto a un vídeo animado por un avatar con tan solo un clic, lo único que tenemos que hacer es ir a creado le damos a la primera opción que nos sale y esto es un creador de inteligencia artificial que con simplemente un texto nos pone un avatar que va diciendo todo lo que nosotros le escribamos ahora tendremos que ir a crear gratis y aquí nos registraremos dentro de la plataforma nos aparecerán todas estas opciones lo único que tendremos que hacer es ir a vídeo creación le damos a la primera opción, la única que hay por aquí y nos aparecerá esto por aquí entonces aquí elegiremos nuestro avatar tenemos miles de avatares con los que podemos elegir entonces yo en mi caso voy a elegir a este chico por aquí y le voy a escribir el texto que ya tenía ya puesto anteriormente voy a elegir aquí mi idioma que es el español sería español de España y voy a coger esta voz que es la que más me parece entonces aquí le haremos a generar vídeo así es como sonaría nuestro avatar entonces ahora le doy a generar vídeo vale esta plantilla como que no me gusta entonces voy a coger de estas de las primeras voy a elegir esta chica por aquí y le voy a dar a generar generar vídeo y ya se está generando lo único que tendríamos que hacer sería esperar por el proceso de la página para que termine de crearnos el vídeo y ya tendríamos un vídeo completamente gratuito con IA creado en minutos y ya tendríamos que hacer